Hasta el momento nadie nomás habló de alguna novela local al hablar de los villanos o también los personajes buenos porque ojo que nuestra siguiente invitada hizo un montón de ficción, hizo de mala, hizo de buena, hizo de todo y ahora está con nosotros para hablarnos de otra faceta en su carrera. Mako Cacabelos, qué gustazo tenerte, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Realmente, vos sabes que estoy pensando así, ¿hice tipo alguna vez de buena? Claro, ¿cuándo? No me acuerdo, no me acuerdo, pero sí de mala y se da gusto ser mala. Lo que pasa es que en mi vida real yo no soy mala, entonces tengo que usar únicamente la actuación para poder explorar. Mako Cacabelos, te invitamos porque ya hace unos años sabemos de cómo las voces paraguayas, los actores y actrices que prestan sus voces para el doblaje, les está yendo súper bien. Cada vez son más, es así, las películas que se estrenan en Paraguay, cuyo doblaje estuvo a cargo de actores y actrices en nuestro país. Así mismo, así mismo. Desde el 2018 que arrancamos con esto que es el rubro del doblaje, ¿verdad? Ahí hubo un espacio de tiempo de casi dos años en el que no hicimos prácticamente doblajes y volvimos en el 2020, 2021, ¿verdad? 2021, mejor dicho, sí. Y tenemos en nuestro haber casi 50 películas dobladas ya. ¡Wow! Sí, sí, sí. Adiós, gracias. La verdad que es súper interesante el rubro, vienen películas de China, de Ucrania, de Estados Unidos, de Brasil. Hemos doblado danés, alemán, francés, un montón de idiomas, ¿verdad? Y es súper enriquecedor, súper divertido. Vamos teniendo camadas nuevas de actores y actrices de doblaje. También trabajamos, sí, con gente de afuera, gente que trabaja en Argentina, Bolivia, México, que hace también esto. Entonces, vamos trabajando remotamente con ellos también. Pero la mayoría de los talentos son locales. Te podría llegar a decir 99% de los talentos son locales. De hecho, hay películas 100% dobladas con talentos locales. Claro, es muy probable que haya ido alguien al cine a ver una película doblada y haya disfrutado la misma sin siquiera sospechar o saber que eran actores y actrices paraguayos porque obviamente recurren al acento neutro. ¿Es muy difícil de lograr ese acento neutro? Y, bueno, yo creo que, a ver, para nosotros los paraguayos que estamos acostumbrados a recibir, a consumir películas desde ya chiquititos, ¿verdad? Desde, qué sé yo, desde que tenemos 5, 6, 7 años en la televisión, siempre nos llegan productos ya doblados. Entonces, yo creo que a nosotros nos es un poquito más fácil. Y también porque tenemos el oído más acostumbrado a escuchar o argentino, o brasilero. Es más fácil, digamos, ¿verdad? Esa es mi concepción, ¿verdad? Capaz a otra gente me dice, no, no, disculpame, pero a mí me cuesta, ¿verdad? También siempre digo que la gente que canta tiene mejor oído, entonces es mucho más fácil. De hecho, tenemos en nuestro staff muchos cantantes. ¡Wow! Y una de las películas que se estrena, si Dios quiere, el jueves 18 de enero, que es MAPCAS, una película animada, grabada, hecha en Ucrania, en pleno conflicto bélico. O sea, se tuvo que suspender los chicos, ¿verdad? Qué sé yo, los que hacían la animación, los que hacían los dibujos, hacían desde sus casas. O sea, fue todo un desafío hacer esa película en Ucrania. La doblamos acá, la adaptamos y adaptamos también la canción y cantamos con cantantes, actores y actrices cantantes. Ahí estamos viendo imágenes de MAPCAS, la guardiana del bosque. Qué importante eso, porque normalmente a veces uno ve una película y está toda doblada, salvo las canciones. Exactamente. Las canciones son en el idioma original. Exactamente. Y esta película está doblada. En su doblaje al inglés está doblada con la canción en inglés. En su doblaje al portugués está doblada con su doblaje de canción en portugués. Y nosotros también tuvimos el privilegio de poder hacer la adaptación acá y el doblaje con excelentes actores cantantes. Qué bueno. Marco, ¿qué implica especializarse para dedicarse a lo que es el doblaje? Hablamos en tiempo, qué cualidades debe uno tener. Es como que uno se cree que ya nace o se puede hacer. Se puede hacer. Yo soy de esa teoría, ¿verdad? De hecho, nosotros en nuestros talleres de doblaje tenemos químicos, publicistas, no solo actores. Es más, me arriesgo a decir que de 10 alumnos, 2 son actores y 8 son ingenieros, arquitectos, abogados. Wow. Gente que tiene esa curiosidad, esas ganas de explorar esto. Y se mete a hacer. Y de repente te das cuenta que ¡guau! Qué oído tiene o qué talento. Exacto. Así mismo es. Y la gente se prende. Ya hicimos cuatro talleres de doblaje. En febrero, si Dios quiere, vamos a lanzar el que sigue. Y así, ¿verdad? O sea, estamos constantemente tratando de renovar también nosotros, nuestros staff, nuestro staff de actores. Porque, como todos sabemos, las películas tienen personajes, personalidades distintas. Vos le ves a una persona, vamos a suponer, ahí había un personaje recién, un gordito, ¿verdad? Pero capaz el actor de doblaje es así, un chico alto, flaco, y vos ni te imaginas que detrás de ese gordito está una persona totalmente diferente a ese physique du role que tiene el personaje. Y muchas veces tenemos esa estructura de decir, ah, no, para este personaje necesitamos un gordito. Y no, a lo mejor no, no es el gordito el que te va a dar esa voz o ese timbre o esa tonalidad, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno tener mucha gente en el staff de actores de doblaje. Y qué especial es este talento, ¿no? Porque además de mantener una neutralidad en el tono de voz, también, como decías, hay que adaptar el texto, ¿verdad? Porque a veces llegar, la frase es una frase totalmente, qué sé yo, más que nada europea, o una frase española o centroamericana. Totalmente. Y hay palabras como, por ejemplo, lo que sé yo, salchichas y pastel, que nos la utilizamos nosotros y debería ser, qué sé yo, pancho y torta, ¿verdad? Exacto, exacto. Y también hay modismos, ¿verdad? Que en diferentes países, qué sé yo, cierta frase significa tal cosa y traducido literalmente, eso no significa absolutamente nada en otro país. Entonces, vos tenés que adaptar eso. Y no solamente eso, sino también medir el lip sync, que es cuánto abre y cierra la boca el actor para poder encajar perfectamente al idioma en el que estás doblando, ¿verdad? Exacto. De repente el francés es, vos tú, y vos dijiste, quiero irme de casa, no sé qué, o sea, claro, no, entonces, esa es la magia también de la adaptación, ¿verdad? A ustedes les llegan los guiones ya traducidos al español, digamos, como para tener una base, o cómo hacen, y sobre todo, estas películas que doblan no solo se estrenan en territorio paraguayo, sino que ustedes también están doblando para otros países de habla hispana, ¿verdad? Exactamente. Nos llegan los guiones en inglés por lo general. Generalmente adaptamos del inglés al español. Al español. Pero hay veces que no, hay veces que nos llega un script en alemán. ¿Y dónde sacas un traductor? Y tenemos gente, tenemos equipo, amigas rusas, amigas ucranianas, amigas brasileras, tengo, tenemos, quien más, quien menos, ya ha trabajado con nosotros, tipo, Amiga, yo sé que es tu hora de madrugada, pero ¿será que podés ayudarme mañana? Y la otra pregunta que me hiciste, tiene que ver con si ya están haciendo doblajes para Hispanoamérica en general, no solo Paraguay. De hecho que sí, de hecho que los doblajes que hacemos son para toda Latinoamérica, son la tambra, y llegan a todos los países de habla hispana, menos España, porque España, ustedes saben que ellos, como obligación y exigencia, tienen que doblar sus películas al español de España. Marco, ¿y cuánto tiempo, por ejemplo? O sea, depende mucho también la película, el guión, en este caso el género, pero ¿un promedio de cuánto tiempo les lleva a ustedes doblar una película completa? De 10 a 15 días, de 10 a 15 días nos lleva desde que recibimos el material, bajamos la banda sonora por un lado, son varios canales, ¿verdad? O sea, miramos la película, la adaptamos, vemos quiénes pueden ser potables para qué o cuál personaje, empezamos a hacer las citaciones y vienen a grabar los chicos, o sea, por eso, de 10 a 15 días más o menos, nos lleva a terminar una película ya con la mezcla que también la hacemos acá. Sí, no es mucho tiempo. Porque no es solamente poner la voz, sino que es actuar también detrás del micrófono, ¿verdad? Exactamente, es actuar detrás del micrófono. Pero yo eso veo como una ventaja para mucha gente que es muy tímida, ¿verdad? Que la gente te dice, ay, yo no, a mí me encanta esto, pero yo no sería actriz porque no me quiero exponer físicamente. Sin embargo, detrás de una cabina, de un micrófono, es como que, exacto, es como que guardan su imagen y pueden expresar vocalmente mucho más de lo que podrían en un escenario donde todo el mundo le puede ver. Y para mí debe ser tan divertido, yo imagino, vos personalmente te harías más, digamos, doblando películas animadas, doblando documentales tipo investigation, discovery, así de asesinatos, no sé. ¿Por dónde va más tu onda? A mí me encanta la animación, me encanta porque permite mucho más jugar con los timbres también, con las voces. ¿Puedes hacer en una misma película más de un personaje? Exacto, sin embargo, cuando es live action se nota mucho de repente. Ya me ha pasado que tuve que hacer de, ponele, de viejita en live action, digo, en la película, en carne, vida real, de vieja y un personaje de joven, que no estén tan cerca los personajes dentro de la misma película. Que estén con 5, 6, 7 minutos de diferencia. Entonces, sí. Ya nos ha pasado también que un chico adolescente dobló a dos chicos que hablaban juntos. Ah, mira. Entre sí. Y vos escuchás y no te das cuenta. Son dos personas distintas. ¡Wow! 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 Gracias.